Buen chocolate, gracias Larita por representarme Gracias Lucas Bueno, pero Lara me representó Siempre trae algo Bueno, ahí te das cuenta Pasó un gran fin de semana Estuviste con el brasilero No, no es brasileño Lago, Lago, Lago Ah, bueno, Lago, Interlago Ciudad del Lago Bueno, ya está Vamos al programa Bien, bien, vamos ¿De qué quieren que hable? ¿Quién ganó? Eh, nada, cero a cero Perdió a la gente Perdió a la gente Cero a cero No ganó masa Están diciendo que ganó masa Bueno, sí En todos lados El que quiere que gane más Mirá Este final abierto De nadie Es De nadie De nadie De nadie Es Me importa un carajo No gana ninguno de los dos, viste Pero Esto me hace acordar A la pelea de dos crotos En la esquina de casa Este El que se Uno tiró una Estuve dos horas tirando trompada al aire Pero en un momento Uno tiró una trompada al aire Con tanta fuerza Que se cayó Ganó el otro Bueno, eso es lo que Vos lo resumiste Mucho mejor que yo Y mucho más rápido Yo intenté decir eso Todo el programa Cuidado con el que tira mucho al aire Que no se caiga Vos lo graficaste perfecto Perfecto Ahí te decía que hay una nota No, para hacerle prepararla En arroba Ángeles Checo Parleán En Instagram En Instagram Bueno, espero que me la publique Y hay noticias de Argentina También que la publique Sí, claro Se llama Con el culo al aire Ah, muy bien Y tiene que ver con Con este cero a cero Desagradable La verdad que ayer Me puse entusiasmado Hasta te digo Con esa sensación Que uno tiene De una pelea de monzón Hoy es el debate Bueno, me voy a llevar De última me voy a llevar Candidato esta noche Claro Iba con esa expectativa Con esa expectativa Porque además Yo había Bueno, resolví votar Y nada mejor Cuando vos resolvés votar Que el que vos querés votar Te complazca con su alocución Sí, claro Pero no me fui con sabor a poco Me fui con una cosa Que estaba esperando Que ya se terminó Por el laburo Que hay que verlo Para irme a Instagram Claro A ver qué decía la gente ¿No? Y escribir Me parece una porquería Falta de Porque además Igual el sistema del debate Es una mierda Es mejor el de a dos voces Te digo No entiende nadie No, yo creo que lo mejor Hubiese sido callarse la boca Creo que mi ley Bueno, yo se los dije, chicos Yo pasé con los viejos Yo ya te dije Con una motosierra No se hace una campaña Vos podés Impactar un día Pero después tenés Todos los días Que impactar Y demostrar O sea, yo si mañana Aparece con una pala mecánica Volteando la casa rosada Van a decir Este es el hombre Que queremos Pero después tengo que demostrar Que voy a hacer Después tenés que gobernarlo Una pregunta El tono sobregirado De Masa Agresivo Preguntando Por si o por no Esa Tiene mucha cintura política Está bien Pero ¿Le sirve Para conquistar Al voto indeciso? Es que Masa No tiene un voto indeciso Y no voy a ser discriminador Porque no es discriminador El peronismo Es peronismo No, está bien Pero ese voto Ya lo tiene El voto O sea, un debate Sirve para convencer gente Que no está claro Quien va a votar Pero Tiene dos votos Masa A favor El voto miedo Sí Y el voto incertidumbre Claro Que Milley tendría que haber conquistado Pero escuchame Es una pregunta, ¿no? Masa sacó 37 Milley 30 Milley necesita los votos de Bullrich Que son 24 Y de Schiaretti Que son 7 Ahí la mayoría El voto de Bullrich Va a Milley La mayoría Dudo que después Del debate de la noche Tenga los mismos números hoy Lo digo Ah, para vos cambió entonces Para vos bajó Milley ¿Ves quién sigue? Sí Del 30 para vos baja Bueno, yo fui votante de Bullrich Y te digo No es que no lo voy a votar Acá estamos dando la vacuna Pero Para mí me decepcionó muchísimo Y es lo que dijo una vez Su amigo íntimo ¿Cómo se llama este? Que estaba para la capital Para internet de la capital Marra Marra Me dijo en Rosario El día que tengo un piquete Milley Se esconde bajo la cama Es un chico Que si lo apabullás Se anula Y eso es peligroso Para un presidente ¿Entendés? Porque un presidente De la Argentina Tiene que ser Bueno Siempre te digo Tiene que ser un menem Un alfonsín Dejame que voy yo Y este chico Es muy elemental Pero entonces para vos Massa ganó el debate Porque se mostró firme Y Milley No tengo ninguna duda Pero no tengo ninguna duda Que no fue un debate Vamos a decir Que ganó en el programa Un debate Cuando vos decís Yo voy a hacer tal cosa Yo lo haría de tal forma Yo lo haría de tal otra Acá lo único Fue un puterido De comentillo Donde dice ¿Quién me robó los broches? Che por cierto Salí Como decís Muy bien Mi querido amigo Wormann Por cierto Por no ¿Saliste con mi marido? Ahora por cierto Por no No, no salí Esto no es un debate Que enriquezca a nadie A ver Díganme ustedes Fue muy chicanero No, al contrario ¿Qué idea te llevaste? Ninguna Muy chicanero Propuestas económicas De Massa no sabemos Ninguna propuesta económica No, pero lo vemos ahora Claro Por eso mi duda Mi duda del indeciso Cuando lo veo a Massa Tan agresivo No sé Puede ser que ganó Massa Hay dos caminos O piensa Lo que uno puede tender a pensar Que es que Se sobregiró Y que es agresivo Y que es chicanero O lo que dice Bavi Que bueno Un presidente tiene que ser firme Igual más allá del debate Él mostró firme Quiso mostrar firme Más allá del debate Esperamos en mi ley Algo que a lo mejor Hubiéramos hecho nosotros Y no por el futuro Sino por el pasado De la Argentina Obvio De empezar a preguntarle cosas Que él como parte del gobierno No respondió Pero una pregunta Massa mostró firmeza O mostró que es chicanero No, no Mostró no Mostró no Porque a veces Es pregunta La chicana es firmeza La chicana es firmeza No Y si Porque a veces No, la chicana es chicana No, no, no La chicana es firmeza Porque vos ponele No, no sé ¿Cómo te puedo explicar? Bueno Le hacés una nota Hacés un debate Con el de Loma de Zamora Isaurralde Isaurralde Y te dice Isaurralde Yo no robé Entonces te mantiene Clarity Es una chicana Pero también Tiene mucha firmeza Para dejarlo en el aire Y yo creo que Lo que quiso mostrar Massa en todo momento Que era Kennedy No, yo soy un estadista Para mí lo que quiso mostrar Es que él manejaba La situación Y que él tenía controlado todo Que de eso De hecho pasó El dominio De la situación Fue de Massa Y que Milley Era incapaz de manejar Es más Hoy dijeron algo Que es terrible Los que lo defendieron a Milley Dijeron Estuvo muy bien Porque no se sacó En ningún momento Ah, bueno Todo el mundo pensaba Que se iba a salir la cadena Pero que bien que tuvo No tocó a ninguna mujer No, boludo De lo normal O sea Es que ahora no se sacó Pero cuando sea presidente Un día se saca Yo la verdad que No quiero pegarle Chicos Pero es la realidad De un análisis Milley No está preparado Para ser presidente Nos gusta o no nos gusta Para vos es así directo Digamos Milley es un producto De la venta De un producto Esto es como Cuando te dicen Sale una bebida nueva Energizante Es barba La probé de una mierda Bueno Ni que me dé energía Me la voy a tomar Milley fue un producto Del mercado Como te dije Es muy bien armado Muy bien John Lennon El pelo La motosierra Yo lo escribo ahí La motosierra no alcanza Los boludos Que corría Hasta la motosierra Eh La libertad Manza Carajo No alcanza con eso Y tampoco alcanza Con masa Eh No alcanza Con un simpático Con todos los dientes blancos Hablando de la familia Y del padre Inmigrante El padre vive En un barrio privado De los más caros de Tigre Tampoco es tan inmigrante Entonces No alcanza Con mentiras y videos Hay que Amalgamarlo Con A ver El problema es Perdón Para mí Que es la metáfora Que usa ayer Jorge Lioti En La Nación Que es excelente Que es que La pelota De las elecciones Hoy acaba de pegar En el medio de la red Y va a caer Para un lado Para el otro Entonces tenemos que elegir Uno de los dos No puede Y el problema es que Obviamente A mucha gente Uno no le convence Porque dice Bueno Está medio loco Se van a terminar Los derechos Es inestable Y por otro lado También tenés Bueno Los administradores De una gestión De gobierno Que fue dramática Por un lado Es medio loco Se van a terminar Los derechos En vez de inestable Y por el otro lado Es No es medio loco Se van a terminar Los derechos Y es inestable Bueno Por eso Es muy difícil Son dos No candidatos Presidentes Pero hay otro O sea El tema es que La gente Debe entender eso La pelota Pegó la red Es el famoso Cool de saque Yo hablo Que nos llevaron Entonces no hay salida Tenemos que elegir Entre el menos malo Y también Creo Que sea como fuera Va a haber Muy pronto Un recambio Porque no va a aguantar Ninguno de los dos Massa no va a aguantar Las presiones Del kirchnerismo Porque lo va a querer Combatir Y lo van a hacer Lo van a tomar crudo Y Milley No va a aguantar Las presiones de nadie De hecho Fíjate que ayer Milley Es la segunda que hacen En el debate anterior Su vicepresidente Dijo Tenemos el 60% Dos tercios De los votos Ninguneando Cambiemos Y ayer Dijo Y Macri también Sí Ayer le pegó A Macri Sin darse cuenta Entonces ¿Vos decís que se dio cuenta? Y se despegó Claro Porque Massa le dijo ¿Y cómo se va a despegar De una guía electoral? Porque Massa le dijo Este discurso Está escrito por Macri Por Macri Sí, claro Por eso le digo Son muy elementales La verdad son muy elementales Los dos Yo no dejaría La patria en manos De ninguna Ahora sí Está bien Y un poco el día Mañana ver la sociedad Cómo llegamos hasta acá ¿No? Cómo dejamos Como país Haber llegado hasta acá Porque tenés que votar Uno que Con todo lo que pasó En estos cuatro años No digo los últimos 16 20 años Los últimos cuatro años Era una elección perdida Del oficialismo Aunque pusieran Al más lindo Al más bueno Estaba perdida Ellos lo ven La campaña de Massa La ven como un milagro Porque ni siquiera El kirchnerismo Puede querer Como en este Devenir económico Donde todo se deterioró Massa haya sido Massa Massa haya sido El candidato más votado Es increíble O sea es un caso Estudio del mundial Pero lo único Que tienen para mostrar Es el miedo De lo que viene Bueno está bien Pero le funcionó Cuando arrancaban La campaña Era no perder por tanto Y cómo defenderse De todas las bombas Por la situación económica De hecho había Y esto está bueno Que lo digamos Había muchos ministros Del gobierno de Alberto Que cuando empezó La campaña A principio de año Decían El kirchnerismo Está terminado Y es un ciclo Que cumple 20 años Que empieza como Que termina como empezó Con un kirchnerismo Que va a sacar 20% Y lo termina Alberto Fernández Que es lo que sacó Massa En las elecciones Al principio Sacó 22% Ahora terminó sacando 36% Es insólito Todos los analistas serios Cuando hablaban conmigo Me decían Baby me va a preparar Para ver lo que viene Por este Porque viene un nuevo ciclo Sí claro Todo da Veían cambios Juntos por el cambio gobernando Ya se repartían Los gabinetes Vos vas allá Vos allá Lo peor que le puede pasar A un país Es esto Es que no haya recambio Y cuando dicen Massa Se va a quedar 30 años Es porque evidentemente La oposición No va a poder armar Un candidato Que lo saque a Massa Y ya lo demostró ayer Y eso es terrible Una oposición fragmentada Tenés al tipo este De Jujuy Que hace la de Morales Que al ser se mató Con Burry Sí, sí, sí Una porquería O sea En el medio del velorio La abuela dejó Una bombacha Surcida Y se la están peleando Entre los hijos ¿Entendés? La verdad que es una Casi pregunta Ignacio Miri En Clarín Massa dejó claro Que es un político profesional Estamos de acuerdo ¿No? Eso ¿Suma o resta votantes? Es buena Es una buena pregunta El ministro de Economía Sacó ventajas Sobre mi ley Sobre todo Cuando la discusión avanzó La pregunta es ¿La gente está buscando Un político profesional? El mensaje de las PASO Fue que no Siendo que detesta Las generales sí, claro En las PASO El mensaje como dice Larita está muy bien 37 Claro, en las PASO La gente dijo Pero en el balotaje Tiene que 50 más Acuérdense eso Está bien Es muy lindo Pero no es un político Profesional Sí, más así No, no El otro No es un hombre De la calle No Es un hombre Que quiere ser político Y es muy limitado Sí Él quiere ser un político profesional Pero no la del PINET Pero La pregunta que se hace Mire, ¿la gente está buscando Un político profesional? Sí Un estadista busca la gente Alguien que se saque el pozo Que no es ninguno de todos Obviamente en estas elecciones A ver Imagínense la administración De un edificio Que los ascensores No andan bien Cae agua del techo En vez de tener Un administrador nuevo La gente votó Al mismo administrador O Aparte del equipo Del administrador Porque al fin y al cabo Más se administra de economía Lo cual es Fuerte también Porque cuando Hay algo que no anda En un edificio Vos decís Che, hay que cambiar De administrador La verdad que está Flojo de papel Y la gente cree Que el administrador actual Le va a garantizar Que el edificio Esté mejor en el futuro No así con un administrador nuevo Que por ahí es parte De lo que vos decís Que la gente cree Que mi ley Ni siquiera va a poder administrar Hay algo muy triste Que te voy a decir No se sale de esto Estás muy pesimista No, no, no Vos sos muy joven Así como No lo chicané Por joven, viejo No, no, no Él me chicané Por pesimista No, pero está Yo no vengo de vacaciones Disculpadme Escuchá Te vas a ir Escuchame No, el tema es Fuera de joda Si queremos pensar Que esto lo arregla Masa Bueno Si lo querés Pensar que lo arregla Mi ley Bueno Pero ya está Masa Ya está ahora Masa No lo arregla La Argentina está quebrada Hasta que no tengamos Conciencia De que somos Un país fundido Y hay que empezar De nuevo a levantarlo Hay que refundarlo No refundirlo Pero yo te doy una pregunta Esto Masa hasta ahora ¿Sí o no? ¿Está gobernando? ¿Qué te parece? Bueno Maneja todo Lo está arreglando Lo está empeorando No, pero Masa No lo sabe gobernar Bueno Por eso dije Pero seamos coherentes Masa no supo ser Ministro de Economía No va a saber Pero entonces Es un político profesional Pero está rompiendo todo Estamos acostumbrados A que todos toquen Ginés González García Maneaba defensa Rossi le afanaron Los misiles Las balas Y es vicepresidente Chicos Estamos en manos De una banda de ineptos Bueno Lo dice muy bien Serrat Unos locos con Garnet Entonces Pero Cuando Masa le tira Lo del Gede ¿Viste? ¿Cómo no sabés Lo que es el Gede? Uno de los términos Más buscados ¿Qué está demostrando Hay Masa? Que es un burócrata Del Estado Que es un profesional Del Estado Que es un burócrata El Gede es el sistema De administración Del Estado El 99% de la gente No lo sabe Porque Yo no lo sé Yo tampoco lo sabía Porque es algo muy interno Ok Pero digo ¿Eso demuestra Que estás apto Para ser presidente? Bueno Te voy a conectar Con una anécdota Yo creo que te la conté Cuando me puse de novio Con mi mujer Estábamos comiendo en casa Yo había hecho una comida Para todas sus amigas Para conocerla Y viene una tilinga De De Tandir Y yo estaba en la cabecera De la mesa en mi casa No había preparado la comida Para todas Cosas que no hice para ustedes Ah no Acá justo Me hay más que ver Y en un momento Me dice ¿Te gusta Europa? A mí Pero nunca fui Porque yo empecé A viajar de grande Sí, contaste Ah, te conté Dije Adelante de todos Dijo No puedo creer Que no conozca Europa Claro Con la que tiene No, no Que no conozca Europa Y yo en un rato Le digo Algunas veces aplaudieron Dos mil personas Mil personas No No puedo creer Que no sepa Estás conciliador Vos con las amigas No Arrancó bien Arrancó bien Arrancá tranquilo No, no Por soberbio Sí, bueno Por soberbio Y bueno Podés no conocer Europa Podés no saber Lo que es GD Pero podés saber Conquistar dos mil personas Arriba un escenario A lo mejor Mi ley no sabe Lo que es GD GD Yo por ejemplo No sé manejar Eso es el sistema Por ejemplo Para subir y bajar personal No sé tener computadoras No la tengo Siempre que me regalaron Una de reales No sé Pero Tengo gente que lo hace Claro, obvio Un buen presidente Tiene gente que lo hace Ahora Si vos sos Ministro de Economía Canciller Presidente Simpático De la UCD De Cambiemos De allá De acá no sos nada El que es todo No es nada ¿Entendés? Entonces Este Y voy a cerrar Con una anécdota Un tipo perdido En el medio del desierto A ver ¿La saben? A ver Y pasa Muerto de sed Y pasa un Una vez En un camello De corbatas 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 Y el tipo Agua 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 No señor Vendo corbatas No Por favor Agua Y sigue arrastrando Se va con el camello A la mierda Y lo encuentra Como a los 10 kilómetros Ya el tipo Estaba destruido Agua Agua Señor Le dije Vendo corbatas Corbatas De sed Linda Corbatas No por favor Vaya hacia la puta Y lo parió El tipo sigue 10 kilómetros más Y hay una oasis La sed que tenía Hermoso Oasis Dos tipos Grandotes Que usaba brazos Como lo de Aladino En la puerta Y el tipo llega Arrastrándose Y hay un cántaro Con agua que baja Y dice ¿Puedo entrar? Una cascadilla No, sin corbata Acá no sé Muy bien Hay que pegarle Siempre el mismo clavo No tenés que ser Este Fabricante de corbata Vendor de agua No se puede ser No se puede ser Toda la vida Masa no puede ser Toda la vida Porque cuando un presidente Es todo Es autoritario Es dictador El presidente Tiene que aprender A decir No sé ¿Qué es el Gede? No sé yo Pero tengo un ministro De economía El Gede es el organismo Por el cual ¿Qué es? Las clavas ¿Qué son? El de deporte A ver qué es Las clavas Son Dice No Es toda mi gente Que se encarga de esto Yo lo único Quiero meter presos A los corruptos ¿Listo? Y terminaba el debate Pero no lo hizo Chau Chau